Entonces, no queremos prejuzgar nada sobre el tipo de organización, no prejuzgamos nada sobre el tipo de organización que va a estar allí. Fran Carrillo expondrá, por lo tanto, ahora mismo, en cuanto yo termine de presentarlo, expondrá las líneas principales de los valores que tienen que informar esa parte de nuestro proyecto. Gracias. Buenos días a todos. Permitidme que primero os dé las gracias, demos las gracias a los que estáis aquí, a los que estáis en casa, porque lo que empezó siendo un pequeño grupo impulsor hoy en día está avalado, está empujado y está fomentado por la ilusión de cientos de miles de personas que están comprometidos con la España en marcha y con la España en movimiento. Gracias a vosotros esta ilusión, esta energía por cambiar y reformar España desde la propuesta y no desde la protesta, cada día es más un hecho y una realidad. Así que, primero, queremos daros las gracias a vosotros. Dicen que el precio de desentenderse de la política es que no te gobiernen los mejores. Dicen que el precio de desentenderse de la política es que no nos escuchen a ninguno de nosotros. Y hoy en día la política está desacreditada, más que nunca. Y hay dos formas de cambiar esto. O bien desde la protesta continua que fomenta la división, el odio, que enarbolan banderas de división y partidarias. O bien desde la propuesta de la reforma, de la renovación y desde la tranquilidad y el sentido común de un cambio posible. Y eso es lo que este grupo impulsor ha avalado desde el principio. Y había dos formas de hacerlo. O bien desde la forma tradicional de esa maquinaria cerrada de partido al ciudadano. O bien lo contrario, desde el ciudadano al movimiento, desde el ciudadano a la base política. Y esto que está aquí, que es un simple resumen de lo que deberían ser los partidos políticos, no lo hemos hecho nosotros. No ha sido Ciudadanos ni Movimiento Ciudadano quien lo ha hecho. Habéis sido vosotros. Habéis sido vosotros los que, con vuestras propuestas, vuestras ideas, vuestros comentarios, vuestros deseos y motivaciones, nos habéis dicho qué os preocupa, qué queréis y por qué los partidos políticos hoy no os gustan y no funcionan. Y de todo este resumen hemos sacado tres cosas en conclusión. Uno. Os preocupa la limpieza en cuanto a la financiación de esos partidos. Os preocupa la oscuridad que hay y la falta de transparencia. Y nos pusimos a trabajar. Y dijimos, pedimos, más que pedir, exigimos a los grandes partidos que dejen de ser opacos en sus cuentas. Proponemos, pedimos y exigimos que sean claros y transparentes. Que digan de dónde viene esa financiación, cómo la gestionan, que publiquen sus cuentas. Y que cualquier persona que haya un atisbo, esté implicado, salpicado o incluso sea sospechoso de procesos oscuros, opacos, de corrupción, esté fulminantemente apartado de esa responsabilidad. No lo pedimos, lo exigimos. Y lo exigimos porque vosotros también lo queréis. Y para ello queremos asegurar el sistema de financiación pública de los partidos. Para que no estén dependientes de oscuras financiaciones y oscuras aportaciones privadas. Pero también limitar las necesidades de gasto. Se ha demostrado que se puede conseguir representación con presupuesto más limitado. Y no esos gastos que luego no se justifican o que se justifican de aquella manera. Hay que pedir y hay que empezar ya a pedir responsabilidad en ese sentido. ¿Os preocupa la limpieza del dinero? Pidamos financiación pública que venga del Estado para evitar que venga de otro lado. Y, como decía Juan Carlos, acabe con gente en prisión. Gente otro lado honorable y hoy dudosa. Pero la segunda cosa que os preocupaba era la democracia en el funcionamiento interno de los partidos. No escuchaban, no atendían, no se comprometían, no conocían qué queríais, qué queríamos, nuestros deseos y motivaciones. No lo sabían. Pues pedimos que sean partidos abiertos. Fomentamos la participación, la amplitud de visiones, la capacidad crítica, las listas abiertas. Que seáis vosotros los que votéis y decidáis quién queréis que os represente. Que no os den una lista cerrada de 50 personas y, aunque solo os guste uno de 50 y, digamos, disentís de 49, podáis elegir perfectamente quién os represente. Ya está bien de que nos den maquinarias cerradas de partidos. Queremos que los partidos sean locomotoras de luz, que sean locomotoras de participación abiertas. Y esto es lo que se plantea en este documento. Repito, que no hemos hecho nosotros, que lo habéis propuesto vosotros. Transparencia, cercanía, escucha, compromiso, amplitud de visión y listas y partidos abiertos. Desde primarias hasta la última de las consecuencias. Desde la base hasta la cúspide. Pero siempre escuchando a vosotros, que sois los que participáis. Y, evidentemente, al final, la apertura externa. Porque esto no se entiende si no se va uno reciclando, si no se va creciendo. Si cuando uno establece un programa se deja cerrado no sirve para nada. Si el programa electoral de un partido político, cuando ya se ha limpiado, cuando ya está claro, cuando ya se sabe qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decidir. Cuando en España, en Movimiento Ciudadano, no solo queremos una España libre, queremos también una España responsable. No solo queremos una España de derechos, sino también de deberes. Cuando queremos personas que se comprometan. Y no solo que escuchen. Porque hoy es muy fácil decir, es que escuchamos a la gente. Pero le preguntáis. Porque también es sencillo ir a los platós de televisión y soltar eslóganes. Es decir, conecto con la gente, empatizo con la gente, hablo por la gente. No. Escucha lo que dice la gente y únicamente lo transmites como un puente. Pero no te has preocupado de preguntarle qué es lo que realmente quieren. Aquí no hay muros ni hay obstáculos. Aquí podéis rascar. Podéis rascar en ese envoltorio que vais a ver contenido. Lo acaba de decir Carolina, ahora veréis a otros compañeros. Y en el tema de los partidos políticos más claridad que nunca. La política del siglo XXI exige en forma del siglo XXI. Abiertas, transparentes, cercanas, tendentes a la escucha. Y sobre todo, de lo que es vuestro deseo y motivación. Queremos la limpieza de las instituciones. Queremos que los partidos políticos... No, no queremos. Exigimos de los partidos políticos que saquen las manos de cajas y bancos. De medios de comunicación. De todo lo que son poderes civiles, jurídicos, judiciales, institucionales. Que sean más democráticos, más cercanos. Queremos nuevos partidos. Y exigimos a todos los partidos, pero en especial a los de los dos castillos. Porque ya estamos cansados de feudos y castillos. Estamos cansados de súbditos y esclavos. Y aquí solo queremos deberes, responsabilidades como ciudadanos libres. Exigimos que fomenten un código ético de buenas prácticas. Que lo fomenten, que lo apliquen y que aquellos que en su forma interna, en su foro interno, no quieran aplicarlo, que sean terminantemente expulsados. Aquí no va a haber dudas en torno a eso. Os lo puedo asegurar. Se dijo hace seis meses y se va a seguir aplicando. Porque en el momento que haya dudas tendréis toda la legitimidad del mundo para denunciarlo. En el momento en el que haya algún momento de crítica porque no se ha contribuido a cambiar España desde la reforma, desde el avance, desde el progreso, desde la libertad y sobre todo desde la cercanía y la amplitud de visiones, tendréis toda la razón para criticar lo que estamos haciendo. Pero esto lo dijimos en octubre, en el primer acto en esta ciudad. Y siete meses después, más de 500.000 personas confían en un partido. Más de 60.000 personas votan a través de la web en un movimiento. Cientos de miles de voluntades que creen en esto. Creen en otra política, en una política más abierta y más cercana. Mirad, sobre una España destruida es más fácil construir, pero también es más rentable dividir. Sobre una España reformada es mucho más fácil convivir. Hay unos que apuestan por la primera opción. En Movimiento Ciudadano siempre apostaremos por la segunda. Con discrepancias, con disensiones, tal vez con desencuentros. Pero siempre apostaremos porque es mucho más fácil conocer aquello que nos une que aquello que nos separa. Siempre apostaremos por lo que nos une. Voy a concluir diciendo que hoy empieza el 2015. Hoy empieza el 2015. Hoy damos el primer paso para la España en movimiento, para la España en marcha. Una España que quiere partidos políticos nuevos. Que quiere caras nuevas. Que quiere formas nuevas. Que quiere ideas nuevas. Pero nada de esto será posible si no nos bajamos de este escenario, interactuamos con vosotros y os preguntamos qué queréis, qué deseáis, qué os motiva, qué os preocupa. Para cuando volvamos a subir y leamos esto, este sea el programa de los ciudadanos, de la gente, de la calle. Para que cuando hablemos de pueblo y hablemos de ciudadanos, no sea solo retórica, sino que sean hechos basados en la realidad. Hoy empieza el 2015. Hoy empieza la España en marcha, la España en movimiento. Y los primeros que se tienen que poner las pilas son los partidos políticos. Y si no quieren, porque se les ha acabado la batería, directamente dejemos de comprarlos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias.